La presión hasta abajo en este cuarto Versos que dicen todo y dicen nada Pensamientos que ya empapan mi almohada A usted de fondo susurrando Lleve fe la mura de actuar No consigo concentrarme y me digo No seas tonta que aquí no se está tan mal Pero la vida me demuestra lo contrario Día a día voy matando La esperanza de escapar Solo espero esa sonrisa atribulada Y aunque mientras me regales Ese instante donde dices tan seguro Que todo irá mejor Esa voz que me repite cada día No estés triste y descansa Vida mía Ya verás como mañana Te encontrarás mejor He intentado levantar esa persiana Escribir mil idioteces que hagan gracia Y secar mi almohada Y secar mi almohada carcajadas Y otra música de fondo Que no me arranque la emoción Y con todo he conseguido más bien poco Tras el cristal todo estaba nublado La almohada casi muere en un naufragio Cuando oí a Silvio susurrando Mi unicornio azul Ayer se me perdió Solo espero que consigas darte cuenta Y aunque sea difícil al final Comprendas que aunque ponga voluntad No habrá nada en el mundo Que me haga olvidar Que no estás cerca Que me enseñe a vivir Sin repetirme Cuanto te echo de menú Sin repetirme